... Siempre es una alegría llegar hasta el Club Pinamar y cuando la Comisión Profomento está haciendo alguna de las actividades, bueno, sumamente grato. Bienvenida, Presidenta. Buenas noches. Para nosotros, como siempre les decimos, nos encanta que nos acompañen porque es la forma de llegar a todos los vecinos del balneario y de zonas aledañas. Y hoy justamente estamos culminando un año en el cual estamos haciendo la despedida. Y un año que ha sido muy fructífero. Vamos a empezar, digamos, de la actualidad hacia atrás, porque han firmado convenios, las actividades son muchísimas. Bueno, dentro de los logros, uno fue el convenio firmado con la Sociedad Española, en el cual todos los socios de ambas instituciones van a tener beneficios especiales. No solo en tiques, en medicamentos, en análisis y algunas emergencias también. O sea que es bueno para ambas partes. También, bueno, el coro, todas las actividades que realizan en el club han sido muy exitosas en este 2015. Sí, el coro justamente, fuimos a Mar del Plata, a un encuentro de coros muy lindo, representando a nuestro país. Y bueno, visitamos también este mundo marino, fuimos a la ciudad de Buenos Aires. Fue un lindo viaje y compartir con coreuctas de distintas nacionalidades. Nos gustó mucho, vinimos muy satisfechos. Si tuvieras que hacer un balance hoy del Club Pinamar, de la Comisión Profomento y el mensaje que quieras darle justamente, bueno, a quienes siguen nuestro programa. Bueno, a todos los vecinos de acá del balneario que se acerquen. A veces por miedo la gente no viene, no sé cuál es la expectativa que tienen, pero estamos muy satisfechos porque últimamente ha venido gente nueva. Incluso en la noche de hoy tenemos unos cuantos matrimonios, que es la primera vez que vienen y ya se hicieron socios, o sea que van a seguir junto a nosotros. ¿Y la estación saludable y la participación de los scouts del Uruguay? Sí, tuvimos la estación saludable, que fue el principio, y después a mediados de año vinieron los scouts a hacer juegos de madera. Bueno, el nombre de nuestro programa, de todo el equipo, agradecerles y desearles lo mejor para este año 2016 y que lo hagas extensivo para todos los compañeros del Club Pinamar y de la Comisión Perfomento. Bueno, muchas gracias. Lo mismo es para ustedes porque, vuelvo a repetir, siempre están presentes. No sé cómo hacen porque tienen jornadas muy grandes, pero siempre se hacen en espacios para acompañarnos. Así que muchas gracias y feliz 2016. Gracias.